Bien, estamos empezando con el enfrentamiento de Kaisen y Beth contra Potter y Manny. Vamos a Pokémon Stadium y empezamos con los grupos de ahí con el Tornish y el Dampro. El objetivo de porcentaje en este momento, quería aplicar la contra Potter, pero acaba de analizar la situación y quería hacer unas fotos para no garantizarle el color de Kaisen. Senkai apagando presión en el de Kaisen y ahora va a apoyar a su compañero. Buen escudos. Hablando de escudos, el de Beth estuvo excelente evitando el explosion plane de Manny. Los proyectiles están presentes. ¡Ay, Dios mío! Es el Downer tomando por sorpresa a Beto y se las arreglan ahora para mantener la partida pareja. Pareja, pareja, ¿por qué? Tomaron el stop de Potter aprovechando la situación 2 contra 1. Beto regresó muy rápido y pudo aplicar esas, ese ópera. Buen escudos. Beto tiene Manny o Kaisen y decide apoyar a su compañero para ir 2 contra 1 contra Potter. ¡Bien! El backer era un shield no es suficiente. El ending lag de Potter es el deseo porque... ¡Bien! 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 Buen apoyo. ¡Excelente! Y va viendo que su compañero reciba deslaciado por el ataque de esa situación y casquigando por hacer un grab en frente de la cara de Senkai con ese forward de Manny. ¡Bien! El ópera tomando a los dos participantes del equipo rojo, muy bien hecho por parte de Beto. Dos contra uno. Potter decide apoyar, se acerca, lanza, opteiza a Beto. El Beto responde con un OP bastante bueno, con un B-B-O-B. ¡Bien! El ópera smash. El gen, Kaisen, evita la situación. Buen Ferg pegándole a los dos participantes del equipo rojo. En el momento. ¡Sai! ¡Sí! ¡Sí se lo llevó! Señores, tenemos la formulori, que sí está funcionando en este momento. ¡Ay! Ese Ferg no era para Kaisen, pero lo puso en una situación demasiado mala. Y Kaisen le aplica la misma a Potter pegándole un backer. Buen backer por parte de Beto. Dash attack. Turning. Ese Ferg tomó la stop con tu compañero, tristemente. Ferg. Kaisen va a apoyar. Buen side y por parte de Potter. Banger. ¡Eso! ¡Eso le salió mal! Era para tomar la stop de Man en ese momento. Down throw. Ferg. Manet tiene a Beto stage, pero llega Kaisen para poder apoyarlo. Potter casi se dio a tu compañero. ¡Qué rayos pasó! Buen movimiento por parte de Kaisen. ¡Ay! Le doy a tu compañero, pero... ...aún tenía un stop para poder apoyarlo. Mira, a ver si. Oper. Oper responde Kaisen. Buen Ferg. Ner. La presión que tiene el equipo azul en este momento es grande. Porque el equipo robo tiene muy buenas, muy, muy buenas conversiones. Buen Ferg. Oper. Pero... Si esa presión se quita de encima y le da un pequeño espacio, como lo estamos viendo en este momento, realmente, el equipo azul se puede recuperar. Y lo está haciendo. Buen Ferg. Eso es un... ¡Ah! Triste medio equipo, sacaron a Kaisen. Y no les dejó hacer la conversión de Fogo de Smash con el armor de Ferg. Pero con la intensidad, ¿qué? ¿Dónde el paso? Y se llegó a los dos participantes del equipo... ...azul. ¡Bien hecho por parte de Mani! ¡Bien hecho por parte de Mani! Bien, continuamos con el mismo equipo. Bien, continuamos con el mismo equipo. Bien, continuamos con el 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 equipo. El equipo. El equipo. Bien, continuamos con el equipo. Bien, continuamos con el equipo. Bien, continuamos.